Hola, bienvenidos a un nuevo video, soy Chica Panda Hoy voy a hacer el unboxing de la campaña 11 Aquí lo tengo, aquí está mi cajita de la campaña 11 Así que vamos a empezar Lo primero que me vino fue, o bueno, lo que estoy sacando Es una noticia importante que nos tiene John Bárbara a nosotras Las consultoras, que dice que desde la campaña 12 Debido al lanza de costos que impactan en nuestro proceso de entrega de pedidos En las distintas variables de Lima y otras zonas Se creará una nueva provincia Se trata de la provincia 1B Que cuya zona te encontrarás, en este caso mi persona Yo estoy en la provincia 1B Y que a partir de la campaña 12 voy a pagar mi flete Que costaba 15 soles Voy a pagar ahora a 17 soles Eso es lo que ya Yambar nos está avisando desde ahora Para tener en cuenta Bien, voy a sacar el primer producto que me pidieron Que es la jalea real de Totalist Que es la crema multiacción antiarrugas Ahí está Esta es la que me pidieron Esta crema antiarrugas Que también te reafirma, fortalece, nutre e hidrata Y también de la misma colección o de la misma línea de Totalist Me pidieron lo que es la crema El aguacate Que es también Esta es crema multiacción ultra hidratante Que esto hidrata, limpia, nutre, regenera y revitaliza Ahí está la cremita También en esta campaña me pidieron lo que es El Dendure Eau de Perfume Que esto es para los caballeros Así que ya saben Acuérdense que en Yambar también encontrarás productos para ustedes Los caballeros no hay ningún problema Van a encontrar perfumes, bloqueadores, cremas, joyas Y solamente escríbeme para que puedas ver el catálogo digital Y si eres de Cerro de Pasco y quieres ver el catálogo en físico También puedes contactarme para poder mostrar Así como también tenemos los probadorcitos Así que no hay ningún problema Puedes pedir Ahí está el perfume Otra cosa que me pidieron también Es el óleo hidratante de Eau Vitale Lavanda En este caso es de lavanda Esta es la que me pidieron Y esto es para que tú puedas hacer la aromaterapia Ya que con este óleo tú te aplicas en la mano Lo frotas y te empiezas a hacer suaves masajes En esta parte, en la parte de acá de la cabeza En las manos Te haces tu frotación Hueles, hueles Y esto te va a ayudar a relajarte Te recomiendo que lo hagas en la noche Cuando ya te vas a acostar para que puedas dormir tranquilo Si es que tú sufres de mucho estrés Por el trabajo Esto te recomiendo Para que puedas hacer tu aromaterapia También me pidieron lo que es Este Bio Milk Control Caspa El shampoo y acondicionador Que es dos en uno Ahí está El shampoo y acondicionador Anti Caspa Que es dos en uno Que es muy buena Yo utilizo este shampoo Así que sí lo recomiendo Y aparte que es muy cómoda también En cuanto al precio Este shampoo es para mujeres Como para varones También pedí Bueno, me pidieron Lo que son los bloqueadores Un producto infaltable De Jambal Que no puedes perderte Y en este caso Yo me lo pedí Este de aquí Que es uno para mí Que es el protector Protector Matificante La elegí esta Porque no quiero Que me quede Brillo en el rostro Y me pidieron También Un cliente Me pidieron Su bloqueador Dos Me pidieron Dos bloqueadores También En mate Porque yo le mostré La idea Bueno, le mostré Videos De los bloqueadores Es por eso Es por eso que si tú Quieres pedir algún producto Quieres información Solo escríbeme Contáctame Para yo poder pasarte Toda la información Videos De los productos Que estás interesado O que más o menos Estás buscando Entonces El cliente me pidió Lo que es bloqueador Me dijo ¿Cuál me recomiendas? Y le pasé un video Donde estaban explicando Las diferencias Entre el bloqueador mate Y el bloqueador El clásico Que se dice Y pues a él también Le interesó Lo que es el mate Ahora también Yo me pedí Para probar Recién En esta campaña Porque este producto Ya salió En la campaña anterior En la campaña 10 Y yo en la campaña 11 Me pedí Lo que es El Rimmel Multi Beneficio Multi Benefic Multi Benefit No sé Algo así se llama Que lo vamos A ver Ahí está Y aquí está El Rimmel Así que vamos A ver Que tan Está muy bonita La verdad Porque Es diferente A los otros Aquí sus ¿Cómo se le llama Esta cosita? No sé Pero bueno No se enfoca Pero Creo que Está Buena Ya estaré Haciendo Algún videíto En TikTok Probando El Rimmel Así que También los invito Para que vayan A seguirme En mis otras cuentas Que es de TikTok E Instagram Y Facebook Ahí estoy subiendo Videitos cortos De los productos De Jambal Y toda la información Para que vayan A seguirme Estará Aquí abajito En la cajita De información Por último Me vinieron Bueno Casi último Como siempre Jambal Te envía Lo que son Los probadores En este caso Me mandó De la crema Hidratante Matificante Con olor Me mandó El perfume Fiesta El Home Sur Y el Perfume Fiesta Esta Es Para mujer El perfume Fiesta Para mujer Y el perfume Fiesta Para varón Así que Si también Quieres saber Qué perfume Te gustaría O es El ideal El que estás buscando Tú También solamente Escríbeme Ya sabes Para poderte Orientar Los niveles De la intensidad De los perfumes Para poder Darte Esa información Y aquí están Los probadorcitos Si te llenan Si eres De cero de Pásco Quieres tú Probar algún Producto Solamente Contáctame Para darte El alcance Y ahora sí Por último Que nos viene Lo que es El entre nos Y el catálogo De la campaña 12 Que ya está Con toda La temática De navidad Así de rápido Se pasa todo Y aquí lo tengo Está muy bonito El catálogo Como les digo Ya está De navidad Acá dice Brilla Esta navidad Y hay bonitas Ofertas Descuentos Que está Sacando Yambal Por fiestas Navideñas Así que pueden Aprovechar ya Para estar pidiendo El regalo De Esa personita Especial Ya saben Aquí Vamos a hacerle Un vistazo Así Rápido Del catálogo Que está Muy bonito Hay joyas También hay Un maquillaje Con ofertas Para regalo De navidad Como pueden ver Aquí Que viene De esa manera Para cuidarnos La piel Tanto para mujeres Como para varones Los bloqueadores Los perfumes Las aromaterapias Que les comentaba También van a encontrar Los shampoos Desodorantes Aquí está Para varones También está Lo que ha salido Este reloj Para ustedes El perfume De fiesta Sus desodorantes Sus cremas De afeitar Y acá están Las joyas Y también Están productos Para los pequeños De la casa Como pueden ver El shampoo Las colonias Y el bloqueador Y joyas Para las pequeñas Está muy bonito Así que ya saben Pídeme nada más El catálogo Yo te lo voy a enviar El catálogo digital Así como también Invitarles Para que puedan ingresar A mi tienda virtual Si me estás viendo De otra parte Del Perú Normal Puedes también Hacer tu pedido A través de mi tienda Virtual Que también estará Abajito En la cajita De información Ahora tenemos También El entre nos Que nos llega A todas las consultoras Donde aquí Nosotras vemos Cuáles son Nuestras bonificaciones Y ofertas De capitalización De esta campaña Y en este caso También salieron Bonitos Bonificaciones Que te puedes llevar Desde los 320 Hasta los 7000 Si no me equivoco Si Hasta los 7000 Está muy bueno Los premios Lo voy a hacer Un video aparte Mostrando a detalle Lo que te puedes llevar Y también Algunos cambios Que ha habido En cuanto A los niveles De la cantidad Por pasar pedidos Más que nada De la escala Del 30% Y del nivel 2 Que también En el video En el siguiente video Les voy a explicar Aquí están Las ofertas De capitalización Que nos brinda Yambal Y también Por pasar pedidos Una cierta cantidad Te dan Esta oferta De llevarte Un producto gratis Por la compra De tal producto Etcétera Luego en el siguiente video Les voy a explicar Y también Lo que nos mandaron Al principio En el comunicado Sobre el precio De los fletes Y eso sería Todos mis pedidos Pero ahí vamos Siempre hay que echarle Muchas ganas Ya saben Bonitas bonificaciones Te puedes llevar Y en este caso A mi me mandaron Lo que es Mi termo Mi jara térmica De un litro Que vamos A abrirlo Juntas Juntos Que esto Me gané Por pasar La campaña Anterior Es mi bonificación Como les Muestro Si te mandan Bonificaciones Para las nuevas No tengas miedo De que Ah quizás No me lo van a mandar Quizás es mentira Como puedes ver Aquí Si te lo mandan Acá está Mi termito Está Muy bonito Muy bonito Muy bonito De esta manera El color Es de un litro Y por aquí Vamos a Apri Y es de esa manera Como pueden ver Está Muy bonito Y ahí está Muy bonito El termito Así que Ya saben Que si Ya mal Cumple Cumple Con Tus bonificaciones Que te ganas Eso es lo bueno Y así Y así También logras Juntar Cositas Para la casa Porque En la campaña Once En la bonificación Está para que Te puedas llevar Con 450 Un juego De tazas Que Está Muy bonita El cual Yo elegí Esa opción Y no recuerdo Las otras opciones Pero Los premios De Yambar Son muy buenos Me gustan Y Y de paso Ya voy Juntando Las cositas Para mi Casita Ya te Ahorras En esa parte Tus cosas Del hogar Y bueno Eso sería Todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Y gracias A todas Las que siempre Están comentando Mis videos A las que me están Siguiendo Muchas gracias Y también Invitarles Nuevamente A que me sigan En todas mis Redes sociales De TikTok Instagram Y Facebook Porque ahí Voy a estar subiendo Contenido Videos cortos De algunos Productos Y pues nada También Invitarles A que Si quieren También formar Parte de esta Familia Si tú quieres Emprender Con esta marca También solamente Escríbeme Para poder Pasarte toda La información Así como También te invito A ver mi video Donde te explico De cómo Es emprender Con esta Bonita Marca Que también Estará apareciendo Por aquí Arriba O en la Cajita De descripción Y si eres Nueva O nuevo Te invito A que te Suscribas A mi canal Para que puedas Seguir Recibiendo Notificaciones Cada vez Que suba Un nuevo Video Activando La campanita De notificaciones Y pues nada Ya nos estaremos Viendo en un Próximo Video Eso sería Todo Bye Bye